Ellos me contrataron para hacer un videoclip. Ellos lo que no saben, que yo lo que estoy haciendo... ¡Dale, dale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No, un videoclip! ¡Cómo que no! ¡Mira para acá! ¡A la niña le encanta que le den! ¡Gente de Zona! ¡Ya la tenemos! ¡Me tiene el frate! ¡Omady Q! ¡A la Genesi también metí en el candelo! ¡Llego por Ever y Alexander! ¡Otro estreno! ¡Sale de sartén que te tengo cocinado! ¡Dale, mamita, que te tengo chequeado! ¡No se te olvide que te tengo filmado! ¡Dando lo mejor de ti de madrugada! ¡Sale de sartén que te tengo cocinado! ¡Dale, mamita, que te tengo chequeado! ¡Dale! ¡No se te olvide que te tengo filmado! ¡Dando lo mejor de ti de madrugada! ¡Dime, mami, con esta! Machacando con la lenta, sabes que mi perreo a ti te asienta Te echas pa' que no te detengas, que a mi me encanta tu sabor Y todo eso que tu me inventas, baby tranquila Tengo suavecito de un chavo echando mi pila Dale, vete preparando pa' lo que se avecina Voy a compracerte en todo lo que tu me pidas Así que salte de sartén y no me pidas Salte de sartén que te tengo a cocinar Dale mamita que te tengo a chequear Que no se te olvide que te tengo a firmar Para lo mejor de ti de madrugada Salte de sartén que te tengo a cocinar Dale, vete que te tengo a chequear Que no se te olvide que te tengo a firmar Para lo mejor de ti de madrugada Ven, que quiero devorarte Quiero demostrarte en todo lo que siento por ti Ven, que no eres la primera, no es la primera vez Que te tengo al frente de mi Ay, 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 dime que tu quieres Baila con el reno, con la mene en sí Salte de sartén que te tengo a cocinar Salte de sartén que te tengo a cocinar Que no se te olvide que te tengo a firmar Escuchando lo mejor de ti de madrugada A mí me encanta vacilarte A mí me encanta vacilarte De papá y de sartén que te tengo a cocinar A mí me encanta vacilarte De papá y de sartén que te tengo a cocinar A mí me gusta como yo le explico A mí me gusta como tú le explicas A mí me encanta vacilarte De papá y de sartén que te atribuyas A mí me encanta vacilarte De papá y de sartén que te negra A mí me gusta como yo le explico, a mí me gusta como tú le explicas, aquí están los verdaderos y los demás de mentiritas, a mí me encanta vacilarte, empaparte y tensa en salsita. A mí me gusta como yo le explico, a mí me gusta como tú le explicas, desde lo más alto de la música cubana, se mantiene dominando gente de zona, los que calientan la gana, esto es la mafia musical, el equipo está completo, a gen y en sí, Y esto es Forever y Alexander, Nando, Prodigy y el K-pop. Esto es música papi, música, 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 tú no entiendes. Es verdad que tú no llegas acá arriba papi. Bien ya, vamos a ver si quedan, eh.